Música 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 Esa ya, ay, 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 no lloré Sendo sin el alma, el mojete No hay llor, 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 llor Me borba, el dom y se manda Aligmo tulen Tuto ang nga galeta El mojete o graba Ay, alu ko ang timid Suwala siya na tagila Ongiina o nalala hindi Ege yama yina o luka Aligmo tulen Aligmo tulen Aligmo tulen No hay llor 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 Aligmo tulen No hay llor 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 No hay llor